La Guardia Civil detuvo a un matrimonio y a dos menores de edad como presuntos autores de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución de menores y pertenencia a grupo criminal. La menor de 15 años a la que prostituían era ofrecida a través de internet y había sido obligada a mantener relaciones sexuales con los miembros del grupo criminal. Gracias por ver el video.